I'm in the fucking crack house, fuck you bitch Tengo miedo, del futuro y del pasado Tengo miedo, de no tenerte a mi lado Tengo miedo, de que otro te toque el pelo Tengo miedo, uh Tengo miedo, de la vida y de la muerte Tengo miedo, del fracaso y de la suerte Tengo miedo, de que me digas te quiero Tengo miedo, uh En cada tema me la saco pa' que me la comáis Todo lo que está llorando, todo lo que criticáis En cada tema me la saco pa' que todo play Que a la altura de mi polla por donde me llegáis En cada tema me la saco solo pa' mis fans Es mi forma de pagarles el amor que me dan En cada tema me la saco y solo pa' ti Pa' cuando te estoy tocando solo piensas en mí Una noche trae otra, baby, quiero morir Quiero salir de este mundo porque me quiero ir Otro lugar, uh Donde nadie pueda verme, donde pueda ser libre Mataré al mundo entero, tengo un libro de muerte Riu que estará aquí conmigo pero no podí verle La cara y su nombre, dame información Para matar al asesino de X, 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 X Tengo miedo, del futuro y del pasado Tengo miedo, de no tenerte a mi lado Tengo miedo, de que otro te toque el pelo Tengo miedo, uh Tengo miedo, de la vida y de la muerte Tengo miedo, del fracaso y de la suerte Tengo miedo, de que me digas te quiero Tengo miedo, uh